Hola, vamos a ver cómo saber qué sistema operativo tenés. Estamos en una notebook, en una PC es lo mismo, que te habla Javier Rubensinacci.estudialgratis.net Acordate, www.estudialgratis.net o si más te gusta, estudialgratis.com.ar Este botón que tenés acá es el botón de Windows, estamos en el curso de Windows. Si haces un clic con el botón derecho del mouse, podés ir a Sistema. Clic allí, y entonces aparece este cuadro o ventana que se llama Sistema. Mira, acá en bien grande te está diciendo que Windows hay. Hay un Windows 10 Home. 2016. Además, te dice los datos básicos de la computadora que tenés. Acá está diciendo que el procesador, el microprocesador, es una AMD A6-5200. con APU, es decir, el chip de video, Rambo, de una velocidad de 2 GHz. La velocidad del microprocesor es de 2 GHz. También está diciendo que la memoria instalada es de 4 GHz. Esto que ves entre comillas, entre paréntesis, 3,46 GHz. Utilizable, es porque parte de la memoria, lo cual está bien, es de, pasa a ser de la parte de video. Como es un chip integrado, toma de esta memoria. Es necesario que la placa de video, o el chip de video, tenga memoria, Rambo. Tipo de sistema. Sistema operativo de 64 bits. Si vos te preguntás, ¿qué sistema tengo? 34, 64, bueno, acá te lo está diciendo. Bien, de así, de esta forma, sabés rápidamente qué sistema operativo tenés y las características básicas de tu computadora.